Se muestra un mapa de contorno para una función fd. Estimar los valores de función utilizando el mapa de contorno. Mirando el mapa por un momento, tenemos los x valores a lo largo del eje horizontal, y tenemos los valores y a lo largo del eje vertical, y estas líneas de contorno aquí, a menudo llamadas curvas de contorno o curvas de nivel, representan donde los valores de función son iguales. A lo largo de esta primera línea de contorno, el valor de la función es 40. A lo largo de esta línea de contorno, el valor de la función es 80 y así siguiente. Aviso como estas líneas de contorno son paralelas y también parecen ser la misma distancia. Y por lo tanto, aparece si nos vamos a viajar perpendicular a estas líneas de contorno. Diga en esta dirección aquí. Los valores de función aumentarían a una tasa constante. Aviso como aumentan en 40 entre cada línea de contorno. Ahora, para cada valor de función, la primera coordinada es el valor x y la segunda coordinada es el valor, y para determinar el valor de fd, primero localizaremos el punto en el plano coordinado, luego utilice la curva de nivel para estimar el valor de la función. Así que el punto estaría aquí, y aviso como está muy cerca de la línea de contorno donde el valor de la función sería 120. Y aviso como tenemos la línea de contorno de 160 aquí, para que nuestro estimado sería un poco más de 120. Dicemos 125. Siguiente, tenemos fd. El punto estaría aquí. Otra vez, aviso como este punto está muy cerca de la línea de contorno donde el valor de la función es 80. También tenemos una línea de contorno aquí que es 40. Así que podemos estimar un valor de función de, digamos 76 o quizás 75, digamos 76, y para el último valor de función, tenemos fd, el punto está aquí. Aviso como cae este punto entre donde tenemos valores de la línea de contorno en donde el valor de la función es 160. Medio camino entre estas dos líneas de contorno sería 180. Así que estimemos el valor de la función para ser 175. Es difícil ser exacto para estos valores de función, y es por eso que las direcciones dicen, estimue los valores de función. Espero que hayas encontrado esto útil.